Bueno gente, acá estamos arrancando este videíto hoy de Herboar Vamos a probar bien la cámara Bueno, ya tenemos la moto ablandada, como saben Así que La idea es ir conociendo la moto Así que, bueno gente, acá estamos, salimos con este Herboar Estoy yendo para la facultad Así que, bueno, les quería comentar un poco el tema de las concesionarias Porque quedó un poco como en la duda El tema de cómo me venían las cosas que yo había hecho en el tema de Onda Así que bueno, quería hablar de eso Y de paso, hacemos andar un poco el bebé Hoy es un día con mucho frío, muy ventoso Hay un sol hermoso, miren lo que es el sol, la verdad, está hermoso Pero bueno, está bastante ventoso El tema de hoy es las concesionarias El tema de los service de los concesionarios Como ustedes saben Yo arranqué con Onda, con la CB190 Esa fue la primer moto mía de concesionario Después siempre antes compré motos china Y bueno, la experiencia que tuve con las motos china La verdad Fue que siempre fue un desastre Por ejemplo, había comprado la multimarca Que antes no la quería nombrar Pero al final la nombré Bueno, cicles Cicles, bueno, no sé ahora cómo laburarán Pero hace un par de años atrás es un desastre Te entregaban todo flojo Lo que yo le recomiendo a gente En los concesionarios Siempre revisen cuando le entreguen la moto La cadena Y vieron la parte de atrás de chapita Donde ajusta la cadena Eso revisen siempre Porque eso siempre te lo dan flojo Y ahí es cuando te podés dar un flor de palo Eso tengo muy en cuenta Después, bueno, el tema del freno Los cables de freno, embriague También eso Porque lo aflojan Generalmente lo lubrican Pero después no le ponen No lo vuelven a ajustar Así que miren la maniobrariedad que tiene la moto Como me mandé ahí por el costadito De la loma de burro Así que ya estamos en Hablande Y bueno, el tema de hoy Es los concesionarios Los servis de concesionarios Quería aclarar un poco bien Cómo fue el tema mío Bueno, eso es con respecto A lo que son las motos chinas Algunos me decían No, los concesionarios de capital son mejores Bueno, este Cicles era de capital Y la verdad, un desastre Yo creo que depende más de las agencias La bola que le dan, ¿no? Al post-venta Yo les comento Les voy a contar cómo fue lo mío En Honda Yo cuando compré la CB190 La verdad El servicio era espectacular, señores Así nomás se lo digo Era espectacular Hasta te lavaban la moto Te lubricaban la cadena Pero te la lavaban la cadena Te la limpiaban Te la ajustaban Te entregaban todo pipí-cucú Te daban el papel Con la inyección Todo lo que hiciste No, la verdad Era un lujo La verdad Vos se la entregabas tranquilo Es más Yo una de las cosas que más me gustó Fue el post-venta Y bueno Me parecía excelente Bueno, después de las 190 Yo que estaba muy contento Con todo el tema del service Compré la Twister Ya la Twister, como saben Arranqué mal Porque primero que me pasó algo Que yo nunca les conté Porque bueno, me pareció que ya era too much Que cuando me entregaron la moto Le faltaba una patita La patita de atrás Para el apoyo a pie Yo no me di cuenta Cuando me la entregaron Me di cuenta en mi casa Y bueno Después, obviamente Cuando la vine a reclamar Viste Me dio que se hacen los dos logos Pero bueno Me la dieron Viste la patita Pero Ya ahí ya habíamos arrancado mal Yo no quise comentar eso Me pareció Viste Como que bueno Puede pasar eso Pero Ya era como Un aviso De cómo venía La mano en este concesionario Después Bueno Después saben que El tema de los encastres También Es un tema Que me pasó en la Twister Vieron que fue mi primer video Por lo que Por el cual empecé el canal El canal no empecé por eso Por el tema de los encastres Que se salía Y bueno Así arrancó El canal del Gaita Y bueno Ese fue otro tema También Me quejé Se ve que En las motos blancas Hubo más que nada Problemas De la Twister Porque para mí Vino mal armado El cuadro Entonces cuando vos Enganchabas el tornillo En la parte de arriba El plástico Nunca llegaba a terminar De encastrar bien El plástico En la parte de abajo Porque está mal armado El cuadro Es esa No queda otra Yo le encontré La solución Ahora ya no me acuerdo Cómo era la solución Pero está ahí en un video Si quieren verlo Pueden verlo Para que quede bien Pero bueno Comprar una moto más cara Y ya que venga Con este problemita La verdad No está No está bueno Y bueno Entonces Ese el service ahí Ya el service del Twister La verdad Tampoco tuve Tanto problema No, no tuve problema En el service del Twister Más allá De los plásticos El tema ese Del encastre Después todo bien Me entregaron el papel Me limpiaron la cadena Me lubricaron Todo El tema fue ahora En realidad Con esta moto Porque La verdad Anteriormente Con la CV190 Con el Twister No tuve problemas Más allá del Twister Que tuve el tema Este del encastre No, no tuve problemas Me lubricaron Me la cadena La lavaron No es el tema Lubricar Porque esta me la lubricaron La cadena Pero el tema Es que Me pasaron un poquito De lubricante Por el lado de adentro Y arreglate No es así Antes te la lavaban Viste Te la ajustaban bien Vos te dabas cuenta Que estuvieron tocando ahí Que tocaron los tornillos Y todo Ahora no Directamente La pusieron ahí arriba Y le echaron un poquito De lubricante Y bueno Que día te ayude Entonces Viste como es el tema Estoy pagando Por lo menos mínimo Lampiame la cadena Si vos tenés mucho laburo Lo que sea Y vos última Decidme Mirá Déjamela Porque tengo mucho laburo Pero Haceme bien el servicio Entendés Así que bueno Señores Quería Ay Pero es que Les voy a contar bien Cómo es el tema De por qué Porque muchos me dicen Ni pero no vayas más Yo les comento Yo siempre cuando Saco una moto en onda Siempre saco el pack Por tres service ¿Por qué saco el pack Por tres service? Mirá que hijo de mil puta Mirá como se cruzó Boludo Vos podés creerlo Como se cruzó ese camión Hijo de mil puta Quedó bien filmado Podríamos haber matado Todos Boludo No Es para escracharlo Te juro que ahora voy a ver el video Voy a ver bien de dónde es Y lo voy a escrachar bien Loco Es un asesino al volante Ese gente ¿Vieron cómo se cruzó? Qué hijo de mil De su madre Mirá La verdad que después Me da bronca a mí putear así Pero la verdad Que te da bronca Andar en la calle Con estos Mirá Viste lo que yo te digo Los camioneros Son unos hijos de mil puta Loco Ahí lo tienen lo que hizo Se cruzó en medio De la ruta Para ganar dos segundos No podría haber matado a todos No Terrible gente La verdad Terrible Esta es la ruta de la muerte Directamente No La verdad que Engranadísimo señores Esto es una cosa de terror Jamás pensé que se podía cruzar así un camión La verdad No llegué a frenar nada fuerte Pero Si yo llego a frenar fuerte Y vienen auto atrás Me llevan puesto Y se arma un choque en cadena Que morimos todos señores No La verdad De terror Señores Bueno Vamos a seguir con este video Que la verdad Ya me puso de los pelos Pero bueno Vamos a seguir Les estaba comentando Por qué El tema de los De los service Por qué muchos me dicen Y pero no compres más No sigas más haciendo el service ahí Yo siempre cuando compro una moto Compro el pack por tres service ¿Por qué? Primero porque me lo dan en cuotas Sin interés Segundo Porque Vieron que estamos con inflación Y yo pago los service un precio Y cuando yo los voy a hacer Olvidate Está en el triple Y yo los pago en cuotas sin interés Entonces es un negocio por todos lados Y después encima Como yo pago el pack por tres Encima me hacen descuento ¿Eh? Es otro dato a tener en cuenta Y bueno Entonces por eso yo pago el pack por tres ¿Entienden? No es porque yo soy un reverendo boludo Sino porque Porque Todo lo contrario Quiero ahorrar plata Por el tema de la inflación Ya quiero tener asegurado los service Porque me hacen descuento Y aparte Porque hasta ahora Desde que vengo comprando las motos En ese concesionario Siempre Nunca llego al tercer service Siempre hago el segundo service Y termino cambiando la moto Entonces lo que hacen ellos Como me queda un service Me lo ponen para el otro service ¿Entendés? Tienen esa gauchada Esa referencia En ponerme el service que queda Me lo ponen sin cargo Para la otra moto ¿Viste? Ya me lo vienen haciendo Con el twister Me hicieron lo mismo Con respecto a la 790 Y Me hicieron el twister También con respecto a esta Es decir Esta yo pagué Dos service nada más El otro me quedó sin cargo ¿Entienden? Entonces son muchas cosas Que van sumando ¿Entienden? No es que No es que yo sea Masoquista Y me gusta que me cague ¿Entienden? Como viene el tema Yo lo quería aclarar también Porque Estar escribiendo a cada uno Que me pone ahí Y no lo hagas más ahí Entonces bueno Para que sepan Como viene la mano ¿Eh? Como es el tema No es No es que a mí Se me ocurre Seguir haciéndolo Sabiendo que me lo hacen mal ¿Eh? Así que bueno gente Quería aclararles bien Este tema Este día hermoso ¿Eh? Con ese camionero Que se cruzó re mal ¿Eh? Re mal Nos podríamos haber matado Todos otros más Miren señores Lo que es esto La verdad Es la ruta de la muerte Esto ¿Eh? No hoy está Miren que yo vengo Todos los días por acá ¿No? Porque a mí no me queda otra Y no quiero ir a la facultad Por acá Pero hoy están de terror No sé qué pasa Se están cruzando mal 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 Y bueno señores La verdad que la Argentina Se maneja muy mal Acá ya lo tienen Más que comprobado Muy mal Y bueno La verdad que el ABS Yo tendría que venir Para todas las motos Si o sigue el ABS Porque la verdad La seguridad que te da el ABS Y más en este país No sé cómo se manejará En otros países Pero acá es de terror Más en esta ruta Que encima no tiene semáforo Tiene esas bocacalles Entre medio Entonces tenés que andar Con cuidado Porque por ahí vienen De la otra mano Ve cómo está ese de rojo Miren Ve ese de rojo Miren Mira, mira Mirá ¿Ves? Algunos se quedan ahí Como este Pero hay otro que se mandan Ahí viene el problema ¿Viste? Como se mandó el otro El anterior Bueno, ahí viene el problema Te agarran con velocidad Y un poquito distraído Te lo lleva puesto Ese es el tema Estas bocacalles Están como el culo Acá En vez de poner semáforo ¿Ves cómo cruza la camioneta? No, la verdad que Esta ruta La verdad que Para andar acá Te recibís De motero Esta es para recibirte de motero ¿Viste? No, este no es para recibirte de motero Este es un posgrado ya Posgrado, ¿viste? Ya una vez que ya aprendiste a manejar El posgrado lo haces acá ¿Viste? Y bueno, señores Vamos terminando este video Espero que haya quedado aclarado El tema de lo que es el concesionario ¿Eh? Y, bueno Tienen dos bonus tracks El camión que se nos cruzó re mal Y el auto que se nos cruzó re mal Que bueno Por suerte no pasó nada Pero bueno Así es el día a día El andar en moto, ¿no? La moto tiene esas cosas Por un lado Es pasión Pasión total Pero a la vez Es peligroso, ¿no? Es peligroso Y hay que andar con mucho cuidado Hay que tratar de respetar Las velocidades prudenciales ¿Eh? Es lo más recomendable Acá en esta Se puede andar hasta 80 En algunas partes En una parte hasta 120 Es una ruta Así que, bueno En otro lado 130 Pero bueno Obviamente acá donde hay mucho tráfico Conviene no pasar de 60 A 70 Y es tranqui Por más que no esté apurado Porque se te pasa Se te cruza un loco Como este del camión O se te cruza Un auto como ese Y bueno No la contás más Aparte que bueno El del camión Se cruzó re mal Pero re mal Porque encima Estaba tapado Con la camioneta De costado Tranquilamente Un auto Un auto o una moto Si va rápido Se lo come Y se lo lleva puesto Mirá Este también ¿Ven cómo se cruzan? Es así todo el tiempo Todo el tiempo Se cruzan así Y no hay semáforo No hay nada De señalización Como para respetar Igual quizás Si hubiera Si hubiera La instalación Tampoco lo respetaría Pero bueno señores Vamos terminando Este video Espero que le haya quedado Aclarado el tema Del concesionario Porque lo sigo haciendo ahí Todavía me quedan Hacer dos service más Lo bueno es que Ahora lo tengo que hacer A los 6.000 Y el otro a los 12.000 Así que bueno Esperemos Dios quiera Que no llegue A los 6.000 La otra moto La vendí con 3.500 kilómetros Ojalá que no llegue A los 6.000 Y pueda subir De cilindrada La idea mía Es seguir subiendo De cilindrada Y bueno Veremos hasta dónde Hasta dónde llegamos Porque bueno Las motos subieron Mucho mucho de precio Y no sé Hasta dónde llegaremos La otra vuelta Me subí Esa Suzuki 750 La verdad Un sueño Me encanta esa moto Así tipo Naked La verdad Está muy buena También me gusta La CR600 También me encanta Yo qué sé Hay tantas motos Para subir de cilindrada Me gusta también La R3 También me gusta La Naked No me gusta tanto Pero la R3 La estuve viviendo Y me encanta Es una moto Que me gusta mucho La CB500 También me encanta Pero Por lo que dicen ya Aparentemente El año que viene No va a venir La verdad Que estaba Muy buen precio 240 mil pesos Estaba muy buen precio Pero bueno Hay que tener la plata Yo soy un trabajador Y voy juntando Pesito por pesito Y está difícil La mano señal El desepartero aumentó todo La inflación está por las nubes Y así estamos Pagando cuentas Todavía estoy pagando cuentas Por la moto Nada de fácil Pero la verdad Que estoy súper satisfecho Con mi moto La verdad Por ahora No sé ni si me cruza Cambiarla Nada Pero estoy muy contento Todavía me falta A lo que es ruta Si Dios quiere El fin de semana Voy a estar haciendo Un poco de ruta Quizás el viernes Yo tenía pensado Para el viernes Hacer un review De una FZ Queríamos hacer un review Completo con Orboar Todo Aparte le he hecho Modificaciones Todo Pero bueno Lamentablemente El muchacho no puede Así que Vamos a ver Si lo hacemos Para la semana que viene Así que voy a usar Este fin de Para hacer Hacer ruta Vamos a hacer un poco De ruta Vamos a ver un poco El tema de las velocidades A ver este bebito Que es lo que da No velocidades finales Porque velocidades finales Como levanta 180 Voy a tratar de hacerlo En algún autódromo En algún lugar Que sea específico Para eso Porque tampoco quiero Quiero incentivar a la gente A que anda como un loco En la ruta Porque no Primero que no No está bien Segundo que no se puede Así que vamos a respetar Las velocidades Así que Las velocidades finales Voy a tratar de hablar Con algún autódromo O algo Como para poder hacerlo Lo que sí Vamos a ver Las velocidades cruceros Más o menos Qué potencia La que da la moto Eso sí se puede hacer Hasta 130 Podemos andar En la ruta Así que Con eso nos alcanza Para ver Qué es lo que hace la moto En qué revoluciones 120 En qué velocidades cruceros Así que bueno señores Vamos terminando este video Que estoy llegando a la facultad Acuérdense Que es gratuita Acá en Loma de Zamora Tienen un montón De profesiones Aprovechen a estudiar Gente que tenemos Un país maravilloso Y es todo gratis Señores Te ayudan con los materiales Hasta el día sábado Puedes venir Así que aprovechen Gente aprovechen Este país hermoso Argentina Que tiene el lujo De que su universidad Sea gratuita Una universidad para todos Señores Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!